Buenos días a todos. Comparezco ante ustedes en relación al debate generado en los últimos días y quiero empezar ofreciendo nuestro apoyo a las mujeres embarazadas y a los profesionales. Desde la Junta de Castilla y León siempre garantizaremos sus derechos. Quiero expresar en primer lugar mi sorpresa porque el Gobierno Central haya anunciado un requerimiento que, por cierto, no nos consta que haya llegado a la Junta de Castilla y León a esta hora, teniendo en cuenta que no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose sobre la materia a la que hace referencia el propio requerimiento. No albergo ninguna duda de que su único propósito es sacar rédito político y, en consecuencia, nos parece lamentable. En segundo lugar, quiero recordar que las competencias respecto a este tema corresponden a la Consejería de Sanidad y quiero trasladar sus planes en primera persona a los castellanos y leoneses. Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada. En ningún caso se modifica la cartera de servicios del Estado, que, como bien saben ustedes, es básica y común para toda España. Ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma. En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. Sobre este último asunto, la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León. Ni la legislación ha cambiado, ni la sociedad de ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada. Y, por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. Lo que sí se va a hacer en la Junta de Castilla y León es mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas. En este sentido, las mujeres embarazadas de Castilla y León, aquellas castellanas y leonesas que estén embarazadas, tendrán mejora en el acceso a estas opciones, como informará la Consejería de Sanidad puntualmente. Miren, ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León y que tengan que verse, por ello, privadas de mayores alcances durante un momento especial de sus vidas. Las medidas del Gobierno de Castilla y León en busca de promover la natalidad en un territorio que, como saben ustedes, tiene evidentes problemas de despoblación, consiste en ayudar a las mujeres embarazadas y han sido utilizadas de manera interesada. Por eso, he considerado necesario puntualizar exactamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Para finalizar, quiero expresar mi estupefacción por el comportamiento del Gobierno de España en este asunto, más aún sabiendo cuáles son los efectos de las normas que ellos sí han aprobado y publicado en el Boletín Oficial de España. Quienes con una ley han ocasionado que decenas y decenas de agresores sexuales, incluso violadores, vean rebajadas sus penas y algunos de ellos estén saliendo de la prisión antes de lo previsto, no tienen ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres. Este ejercicio de soberbia, la del Gobierno central, de no rectificar pese a la alarma social y la profunda injusticia que supone no tendrá respuesta con más de lo mismo en Castilla y León. No vamos a hacer a las mujeres rehenes de este debate entre esos planteamientos, entre esa utilización partidista. Pido que dejen de hacer política con lo que no se ha hecho ni se hará por parte de la Junta de Castilla y León y que se centren en modificar su chapuza de ley cuanto antes. Las mujeres eso sí lo necesitan. No requieren, por el contrario, que nadie las utilice para hacer política. Muchas gracias. 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 Gracias.